Hola, bienvenido al sistema CELNES de administración de ventas. En este siguiente video tutorial te apoyaré en dar de alta a aquellas empresas dentro de la etapa de retención. Lo único que debemos de hacer es ir al punto número 6 que corresponde a la etapa de retención y aquí hay dos formas como lo hemos manejado en las anteriores etapas. Una es desde ventas, donde tenemos nuestro historial de ventas. Aquí en este caso tenemos dos ejemplos. Vamos a tomar en base al último que es Empresas Pecositas. Pecosita nosotros podemos decir que es una empresa con posibilidad de que en un futuro nos vuelva a adquirir algún producto o servicio que nosotros estemos ofertando. En este caso, como ejemplo, Pecositas. Lo único que hay que hacer es nos vamos de nueva cuenta al icono de las ventas, damos clic y únicamente cambiamos la etapa a retención del date que posiblemente pueda ser una fecha en la que nos pueda adquirir. Se dan cuenta, ya ha cambiado nuestro estatus, pero si nos vamos a retención, aquí lo podemos visualizar ya con la información actualizada para un futuro. De igual forma le podemos dar un seguimiento. Para ello únicamente damos de nueva cuenta, clic en el icono del reloj, agregamos información. Únicamente damos guardar y ya la información de nuestro cliente ha sido actualizada. O bien, si tenemos una empresa que adquirió un servicio con nosotros y sabemos que en un futuro podría ser un buen cliente. Únicamente lo agregamos de igual forma como lo hemos hecho anteriormente. Y listo, el contacto. Vamos a agregar y de igual forma seguimos el mismo procedimiento para dar de alta el listado de retención, que es dar en el clic más, campaña face, a las empresas que tenemos, producto, un deadline, un monto. Si lo tenemos, lo anotamos, si no lo podemos postergar, le damos agregar. De igual forma, tamales que usted ya está dado de alta dentro de nuestro historial de retención, dale seguimiento. Y listo. De igual forma, en nuestra barra lateral podrás observar aquellas empresas que tienes para dar seguimiento y así le puedes brindar la información que requieren. Igual el comportamiento gráficamente lo podrás ver, tus retenciones por semana, retenciones de productos, cuáles son aquellos productos que te están originando una retención y el monto que has tenido hasta el momento. De igual forma, como les he comentado, en cada una de las etapas vienen las políticas que son necesarias o son establecidas para cada una de ellas, al igual que consejos. Así como que en este punto vienen estrategias, las cuales nos muestran el historial de aquellas estrategias utilizadas o empleadas para nuestra retención de nuestros clientes. Aquí como podrán ver, ya tenemos un listado. Estas estrategias ya fueron capturadas anteriormente por el administrador y en caso de querer agregar alguna otra, únicamente hay que comentarlo con nuestro administrador para que él las pueda agregar sin ningún problema. Es así de fácil como tú podrás hacer un cambio de una venta a una retención o de cada una de las etapas a la siguiente etapa. Y recuerda que tú puedes ser el vendedor millonario que puedes ser. Nos vemos.